Amigo Es el lago Mes Dulé y sus lobos de sangre están reunidos, pero los chicos me han llamado para decirme que algo va mal El des sandwiches tiene su oportunidad en Wild El campamento ¿Qué hago yo aquí? Es un metódromos malpintanoles que pone Seguro de que el resto llegará pronto. Pasa y no vuelvas a pensar en ello. A ver, a ver, los gráficos son. Me voy a aparcar aquí el coche y luego tirar las llaves. No las vais a necesitar. Ah, me quedé con el cartel en la mano. Listo. Bienvenido al lago monstruoso. Vete mientras pueda. Es por monstruo el lago. ¿Qué estás haciendo aquí? Siempre podrías haber sido tu sueño. Estoy divagando. Trabajo en la oficina de turismo y esta oficina de turismo. Ella y yo le contamos a la gente la valiosas cosas que van a hacer. El campamento. Un lugar donde una masacre terrible. Para odiar. Además aquí están enterrados. Los cuerpos de los caras son unos espíritus muy... Que ocurren tragedias horribles todos los años. Niños vienen de vacaciones y se divierten con la seguridad del lago de sangre. Un poquito es horrible. Habla del monstruo. Tiene unos colmillos enormes. Tentáculos. A lo mejor incluso unas fauces succionadoras. Tiene alas también. Aletas. No lo veo nunca. Qué mentiroso. No, no lo he visto. ¿Te has visto alguna vez? ¿Qué haya vivido para contarlo o no? No. ¿Rumorreado? Mucha probada. Ninguna. Vale. Es una estupenda atracción para la zona. Todos los días me divino entre Jamie y la gente que está a esa bestia. Es un buen negocio. Y Jamie, monstruo, mata probablemente. Adiós. Corre, no miras atrás. Ahí, intrusa. Habla con un nativo de Twinbeaks. Dicen, nadie va a venir aquí para hablar contigo, pues aquí estás. Yo he venido por otra cosa. Hoguera. Ha venido, querido. El alfa de sangre. Duly ha desaparecido. Oh, mi amigo policial. Extraterrestres. Un oso. Un trozo sobre estos situaciones concretas. Globos. Globó, lobo. Globos pegajosos. Un fuego bonito que era. La hizo Emily ya sola. No la hizo, solo liberé la llama. Susurradora del fuego. Insignias para los Scouts. Emily. Malvaviscos. Todos se hacen en plan. No se los hacer en plan. No se los hayan preparado. Carmelia. Demon... Ah, yo creo que el fuego me hizo en el oído que queme cosas, pero luego me doy cuenta de que es Emily. Tienda... Dos tiendas nada más que es muy aburrido, ¿sabes lo que es? Bueno, chiste que lo sé. Nuestro es un mismo chiste malo, y... Ah, ¿me van a seguir? Bueno... Una ventana falsa. Un dormitorio. Más bichos. Espera... ¡Ay mierda! Hola. ¡Hola! Soy Jack Turner, un padre de Devon. Solo quiero saber si está bien, espero que tanta naturaleza no haya faltado. Está bien. Perdón por la llamada, Jack no hace más que preocuparte. Estás en el otro teléfono, Bárbara. Solo he llamado para ver cómo está el Minion. Bueno, vale, ahora no se puede hacer un pares sobre protector, ¿no? Reunión de Scouts para nada falsa este fin de semana. Se convoca la manada de Dully, que es la mejor manada y va a ganar el campeonato. Un campeonato para nada falso. Un campeonato para nada falso. Ok, vamos a ver el dormitorio. Un cartel. Despresivamente sugerente. Disfraces. Ok, almohada. Resolución de Crímenes para Niños. A ver, a ver, a ver. Malvaviscos. De arriba era la mía, Dully dormía debajo. Y todavía estaba el libro de él. De hace vaya a saber cuantos años. Acá estamos, ¿no? Pasillo. Despacho. Un cartel. Quiero crecer. Tengo más que decirle a Dully que no compara específicas. Dejó la sección abierta. A ver, a cuando éramos chicos. Un archivo llamado contraseña. A ver, contraseña de Dully es contraseña. Muy bien. El disco duro está casi vacío. Hola, querido lobo de sangre. Estás invitado y tu manada, digo yo, a la reunión de Spawn. 100% legítima que hay en el campamento de fin de semana. No hace falta que lo comprendes. Parece que estaba en el foro de Dulluminatis.com Querido Dulluminatis, el gobierno intenta usar mis ondas cerebrales para localizarme y convencerme de que haga una película. ¿Cómo? Tengerme. Miguel, colega humano de los humanos de toda la vida. Empiezo a ver un patrón. ¿Pero quién es Miguel? Una carpeta vacía. ¿Vale? Ah, el ruidito no. Lo regalamos a Dully. Emily rompió la bombilla del techo. ¿Se lo parecía? No se los copio. Hola, Remelia. Devon, Emily, inspector. ¿Por qué habla y cómo sabe mi nombre? ¿Sabe que es mejor calcete? ¿Cómo puedo ayudarle hoy? ¿Sabes a dónde ha ido Dully? No. Si el señor Dully quisiese que conociera su secreto, le habrían dado la contraseña. Introducir contraseña. Ahí vale. Una señal de radio 2,4 GHz. Una frecuencia entre alta. Un resumen internet, pero... Van Dancha. ¿A dónde iba Dully? Al otro lado del lago, la fuente de la señal. ¿Qué era? No lo sé. Yo no fui. No tengo piernas. Vete. Monitorizo. Roblo. Y cotejo señales en busca de extraterrestres. Ah, el CETI es IOTA. Yo hablo 13 idiomas. Soy maestra de las Jerez. He descubierto el sentido de la vida. Dully lo he eliminado para poder bajarse a más series. No existe información. Si no me la da, voy a tener que incautarla. Este monopopo es mi historia de... Intectivo. León. Fuerte, sí señor. Es hora de poner en práctica lo que aprendí para conseguir la insignia de inteligencia de artificiales endiozadas. Y además se le tiene que enseñar esta información cuando la necesito. Hace lo que tengas que ver. Busca el mapa. Los lugares con los que rebotó la señal. Los localizaré y cuando encontremos lo suficiente sabremos que ruta sigo la alfa de sangre de Lully. Vale. Tiquis. Tienes ticchi. Me muevo. Jaja Y ahora, para arriba a ver Ahí está Para abajo Para arriba Nada Para abajo Estuvo lejos, ¿no? Debería haber alguna por ahí A ver, ¿no es por allá? ¿No te haces? No, ¿sabes? No, ¿no? ¿Dobre? ¿Qué estás haciendo, Azule? ¿Qué parece un mapa del lago? ¿Qué apunta? ¿Dónde? ¿Module? Muy bien. Me llevo el mapa. Una guitarra. La verdad está por aquí en algún lado. Listo, ¿no? ¿Con esto? ¿Y ordenador? Ah, sí. Ya entré acá. Adiós. ¿Otra vez? ¿Lo? Devon es alérgico a la tecnología. Una vez le mordió la tostadora. La cafetería. Chip Agnes. ¿Has visto a Azule por aquí? Lo vi ayer. Dije que se apartara de mi estofado. ¿Por qué trabajas aquí? Hasta mi carácter alegre. Vale, vale. Tazo de metal, una lata de natilla, una caja de verde. Aquí hay de todo. A ver si no me llevo nada. Mapa. Maldavisco. Acuario. Ah, bueno, ahí lo vi un pez. ¿En serio? Un tubo para depurar el acuario. Creo que puedo llevármelo. Bueno. El pez se quedó sin un tubo. Cacerola en el microondas. Gracias por la cacerola. Cacerola en el microondas. La nevera. Tenemos comida suficiente para pasarnos vidas esperando a la bestia. También has venido a verlo. A ver qué. Estamos empezando a aburrirnos. Ah, monstruos esto. ¿Qué querés ver a un monstruo? Crackens. En Two Legs usan cosas estranísimas. ¿Qué va a saber la policía? Si vuelvo a bajar la teta de los árboles y me dejan los trabajos que estar en el caos cerradores. ¿No tenéis nada mejor que hacer? No. No, claramente. Chau. Una barca vieja sin gasolina y con un agujero. Esto no. Yo me imaginé que era una... Ok. Le falta gasolina y tiene un agujero. El tablón, en serio, ¿no? Algo para meterlo ahí, al tablón. ¿Con tú? No. ¿Con malvaviscos? Ah, pasta. De malvaviscos. Bien, vamos a usar esto. Bueno, primero voy a tener que poner en la olla. Cacerola de malvaviscos. Ok. Engrudo de malvaviscos derretidos. Supongo que ahora puedo ponerla en la tablón. Y lo pegamos acá. Ahora necesito gasolina. Supongo que esto no. Ah. En este caso. Despacho. Tanta la mierda. No quiero pagar más conmigo. No, esto no. Esto no. ¿Vos no te tragas? ¿Vos no me vas a subir o no? No me vas a dormir. No. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso? Eh. Estoy buscando a un amigo. Me parece a mi, pero tiene un 20% más de pixeles. Todo el mundo se ríe cuando lo digo. Como BAM se lleva a alguien al resto su guarida montañosa, acuática e incluso cavernosa. Que cubre su cuello, nunca lo han visto ni lo han oído ni nada en absoluto. Ah bueno. Ah bueno. Eh, ¿puedo sacar de acá? Dame la lata de gasolina. Plata de gasolina llena, bien. Después no se como me vuelvo porque va a ser tanque de coso me parece, pero... del auto. Ah, los ruidos. Ok. Está lleno. Demasiado peligroso, chicos. A ver. Quedados acá vigilando por si vuelven a... Ah, vamos. Me llevo a los pibes. Nos vemos. Cámara, no toque la cámara. Estamos rodavidos. No. No sé si. Es una cámara foto, ¿no? No. Ah. A ver si qué pasa. Y Clickman informando desde aquí. ¿Qué hace aquí? No es que sea precisamente nada. Que se admite que sabía lo del monstruo de hace asíto textualmente años. La prensa no tiene límites. ¿Qué premisas tiene sobre el monstruo? Estamos aquí en directo en el lugar del que nos ha llevado a la investigación. ¿Qué vamos a encontrar? Mira, aquí el monstruo lo conseguiremos en las cosas que invaden. La criatura. Sintoniza esta carrera tan pronto como un servidor. Sabe que aquí no hay público, ¿no? No hace falta que hable como si estuviera en plan de retransmisión. Noticias de última hora, inspector. Sus amigos ustedes son el público. De igual cuatro millones hay que informar. Muy bien. Bueno, basta. Elista habla mucho. Pero... Nada encaja. Es el tamaño de un niño. Ajá. Creo que no hacemos por ello. Es un sitio de bastante miedo. Tenemos que... A ver que de vez no sale con esto. Muy convincente. Así no podemos ni andar, no lo quitamos, digo yo. Pero... No hay nada, no sé. No supongo que debemos seguir buscando. No lo he enseñado bien. Entrada mal escondida, aún no puedo. Vamos a dar guardia aquí afuera. Seguirá ahí fuera, el de la secreta se va acercando. No. Le he echado una vista. Ah, lo espectó. Uli, ¿qué está pasando aquí? Uli. Uli. Enja. Es un colega, me invitó a venir para que le ayudara con un problema ¿Un monstruo lagonés? No hay problema, el gobierno me busca porque soy un monstruo, un monstruo parlante La verdad me sorprende que no lo hayas notado Necesito protección Deja hablar de armas, tengo dedos, un poco de empatía Vamos a librarnos del de la secreta Reportear, sube que es una espía del gobierno, no hay que deshacerse de él Nos haya marchado, hay que conseguirte un gorro anteondas Así nos podrán rastrear ¿Uno de aluminio? ¿Dónde había aluminio? Había visto en algún lado Un monstruo parlante, me gusta hablar de ello Acabo de leerme unos libros que erró, tomo, me he prestado el campamento Tiene buenos dentistas Esa es una forma de justo de escribir lo que hace alguien que extraña a otro con más sobretexto para atraparlo en su guarida Hollywood tendría más barato de los efectos oficiales Bueno, tú listas bien, sí, aquí se está bastante bien Como no puedo irme, a lo mejor podemos proteger a Nicolás Secret Hay que deshacerse al tipo de ahí afuera y conseguir un... Un momento de poder a perfecta, sí, los piernos son astutos Carta de manos explica la naturaleza infantil de los carteles Pero no como consiguió traer una vez a maquillaje en el alrededor aquí Cinta Es un tupé A mi infrado humano Una peluca, sería Algún día me gustaría trabajar en el departamento de maquillaje en la polipel Cinta de ciba Bases de maquillaje de aventurero Bases de maquillaje de aventurero Ya había bien eso, ordenador, está quitado por Azule, las tiglas están humedas Bases de maquillaje de aventurero Eh... la papelera Pescado domicilio Bueno Pandilla, las buenas noticias Que Dule está dentro y a salvo la mala es que aún no puede salir Hay un... Un nuevo proyecto Yo creo que... Eh... Hay que hacer que el tipo vea a los chicos desplazados, ¿no? No... Pero no sé... No... Me tinta tampoco, ¿no? No... Me tinta tampoco, ¿no? Tinta no... No... Tinta no... Tinta... Tinta no... Tinta no... Tinta... ¿Dónde? Paso Corrimento de América. Dice que no hay prueba alguna de que América exista. Que ahora mismo estamos en un país secreto en medio de los Alpes. ¿Tiene una cámara qué? No. No sé qué. ¿Qué está ahí? Ah. No se va. Nos vemos. Me robo la cámara. Nos vemos. ¿Puedo avisarle a este monstruo? Que no está más. El reportero se ha ido. Ah. Sí. El aluminio. Ah, la cosa esta. Arregle. ¿No fue otra más? Volvamos al bosque, que tomen, ponganse el detrás, ya que le voy a sacar unos botillos. Decir lo que sea que diga un pie grande cuando le sacan una foto. No, 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 no. Lo sacaron, lo dejaron tirado en el bosque. Tome. Tome la foto. Esperemos que va peal, ya verás cuando se lo hacíamos una panda. Gracias. Tengo papel aluminio, vamos a hacer un gorro. Supongo que esto no se tira justo. ¿Qué estoy haciendo con esto? Ya. No me va a peal aluminio. Toma gorra, Jaira, mi amigo. Ahora que te vas a hacer un ígeles indetectable, es hora de que empiezo una nueva vida. Un monstruo lagonez con gorra de aluminio. Acá que se quita encima la de la sección. Nosotros somos poli y trabajamos para el gobierno. No, hay combustible, amigo. No, hay combustible, saca un pedacado.